Si bien las relaciones sentimentales de Ailey Mujica han sido del dominio público, había mantenido en secreto el romance que mantuvo con un actor de Hollywood. Se trata de Mel Gibson, con quien la famosa estuvo tras concluir uno de sus matrimonios. Así, la también conductora dio a conocer detalles sobre este idilio. Tres meses salimos, fuimos pareja, reveló Mujica durante el reality La Casa de los Famosos. Yo me estaba separando, mi matrimonio no iba bien. Estaba con Polo Polo en Muevete Catalina, que fue una comedia buenísima, en gira por Veracruz. Lo conocí porque fui a la locación de la cinta Apocalipto, mi comadre, que era la que en ese momento llevaba a todos los animales para la película. Dale, ven para que conozcas a Mel Gibson y le tomes una foto. Pero soy muy de vibra. Dije, no le voy a tomar una foto porque creo que a él no le va a gustar. En vez de tomarnos una foto, nos pusimos a conversar de Cuba, de puros, porque fuma puro. Me dijo que no le gustaba usar stunt. La intérprete de Oriana Hasso Murillo en la serie Amores que Engañan. Continuó su relato. Cuando me iba a ir, no habla ni papa de español. Le digo, Mel, te invito al teatro, para que veas una obra de teatro. Sé que a lo mejor no vas a entender nada, pero vente. Le comento a Polo Polo y Alexis Ayala, y Lourdes Munguia. Todos ellos son testigos de mi romance, agregó. Se echó toda la función. Tras la función a la que asistió el productor, invitó a cenar a la actriz. Luego de eso, y tras hablar de la situación sentimental por la que ambos atravesaban en aquel momento, decidieron iniciar un noviazgo que concluyó tiempo después. Aileen Mujica ahora se concentra en sus hijos y proyectos profesionales como el reality show La Casa de los Famosos.